El gobernador Julio Menchaca Salazar supervisó este lunes los avances del proyecto de reforestación que realizan las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Semarnat, de Infraestructura Pública y la Oficialía Mayor en el Jardín de Hombres Ilustres, ubicado en la capital hidaliense. Durante el recorrido, el mandatario estatal estuvo acompañado por Mónica Mixtega Trejo y Orlando Ángeles Pérez, titulares de la Semarnat y Oficial Mayor, respectivamente. Quienes detallaron en dicho espacio se sembrará 200 árboles y más de 10.600 plantas para hacer frente a la tala de ejemplares plagados. En ese sentido, Mixtega recordó que más de 400 árboles fueron afectados por la plaga de gusano descortezador, mismos que fueron retirados y serán reemplazados con 200 ejemplares. Para ello, se han aplicado más de 600 toneladas de composta. En tanto, Orlando Ángeles precisó que el proyecto tiene la intención de remodelar los espacios públicos aledaños para que la población cuente con una opción sustentable, así como que se realicen actividades de entrenamiento, además de mejorar la imagen urbana de la capital hidaliense. Para concluir con la supervisión, Menchaca Salazar reconoció el compromiso de las y los trabajadores que son parte de esta labor, que continuarán actividades durante las próximas semanas hasta finalizar el proyecto de reforestación. Gracias. 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 Gracias.